Ante la desaparición de fauna en ríos y lagunas de Altamira por la presencia del llamado pez diablo, comunidades pesqueras coinciden en la necesidad de que autoridades impulsen estrategias para aprovechamiento de la especie, luego que ha dejado severas afectaciones para la productividad en este sector, así lo indicó el comisariado elegido El Fuerte, José Enrique Reyes. Sí, mucho, mucho. Ese pez diablo ha venido a afectar, no hay estilapia, no hay de todo el pescado que aquí producían, o cosechaban, se ha bajado mucho la producción, mucho, no sé, yo pienso que debe de ver de una otra manera cómo sacarle provecho también a ese tipo de pescado, pez diablo, alguna moledora, algo debe de ver para generar un alimento para que sea también, que tenga comercial, que sea comercial. ¿No le han dado un uso todavía ahí a las pescadoras? No, no, hasta ahorita no. Explicó que es notoria la disminución de especies marinas y captura que no permite liberar condiciones económicas del sector, por lo que sería importante que se tomen cartas en el asunto a la brevedad. Cinco años atrás que había mucha tilapia, mucho el pescado, el que le decían el bobo o la carpa, la lovina también ha bajado mucho, mucho, porque era la fuente de empleo a los turistas. Pero ya ahorita siguen sembrando y esperamos que se acabe como el pez diablo, que lo logren combatir y que esto salga mejorando a todo el sector, a todos los pescadores. Noticieros, Canal 9.